A la mañana con paz de José Moreno, sonidos super rookie Vamos a hacer historia en este programa especial para producciones de Aikido Que nos acompaña en este programa especial para el chinchón y ingeniero de iluminación Vamos a mirar El sonido para el chacón que es presente Ya ganan el sarancho todos los perros del mal Dice Échenle los caritos En la 1360 Los ovitos y lomitas en Nueva York La lobiza ¿Cómo dicen? Ya llegó esta noche la gente de San Nicolás de los Rachos Esta noche me han apachado en Los Ángeles O no que me adoran, son super rookie No lo sé Nicolás Sino Sonido Super rookie Esta noche el sonido está aquí en presente No me dicen También es Tola en cinco También es mi mapa Quieren que toquen mambo Pero el mambo ¿Cómo dicen? Como suena Todos los chinicuiles Marina la clubia me ronda Y aquí les traigo el mambo, mambo, mambo Pa' chucar ¿Cómo dicen? Sí señor Esta noche Si esto se baila Brincándome, jalando Con el sonido El sonido super rookie Vamos a bailar esta noche Dice Sonido El famoso rockero de la 1360 Adito Sandoz Ganó contigo Super rookie Sonido Super rookie El sonido está aquí en presente Que me toquen mambo Y que me toquen ya Y ahí ganó esta noche Todos los barros De San Pedrito Y aquí cal Todos los barros San Pedrito Y aquí cal Todos los barros Quieren mambo Pa' chucar Todas las lobistas De Nueva York Los lobitos De Nueva York Y las lobitas De Nueva York Me agarran esta noche También te estuvo La en cinco También te estuvo Esta noche En Panamari Quieren que toquen mambo De Pate de Rufo Pa' chucar San Andrés Calpan Presente Todos San Andrés Calpan Presente Bienvenido Soy Les traigo el mambo 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 Pa' chucar El sonido Carrusel Filadelfia Que bonito se escucha Si señor La nobisa de Nueva York Los lobitos de Nueva York Esta noche Néstor se baila Príncipe baila Príncipe bailando Con el sonido El sonido El sonido Superlucky Sonido Superlucky Baila la cumbia perrona Baila, baila La cumbia perrona El mamá machuca Esta noche para Elano Chocón Lo teme Alcalá Greta Para el bus de Pepe y el grigo Sí, sueños Al camarón del Big Boy El cansanero que es sobre lo que mojarra Anamani en Roles en Huesos de Toto y Cieloso Dona Arranes en la noche Zapedrito y Aki Galman El sonido de Berchoconga Con deducciones del Kilo ¡Sí señor! ¡Bienvenido a Baila! El sonido carrusel El sonido ultra kings Muy pronto su gran herniversario Con arriba de mil pesitos Me acopan, quieren mambo pa' jugar ¡Como dice, como suelta! El sonido super lucky ¡Sacatante las manzanas! ¡Sacatante las manzanas! ¡Sí señor! ¡Ahora! 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 El sonido de Berchoconga El goce Y a su linda Para Tacos el Maestro Con sabor impresionante Con el buen sabor de los tacos Tacos el Maestro ¡Qué bonito baila! ¡Qué bonito se escucha! ¡Qué bonito se escucha! Hasta los de aquí ¡Hay ganza, bendito y aquí en Alman! ¡Para Tuka! ¡Para Barganto! ¡El canzo, Manocha! ¡Para Pinzo, Ticho, Bluca! ¡Para Pitachia, Pitochos! ¡Eregromas de Mayagas! ¡Para Leos, Vaca y el Perrú, el Puerco! ¡Qué bonito se escucha esta noche! ¡Para Choy, el Belén, el Chiquilí! ¡El Uruca y el Logal! Homero Esta noche pescado y hermolas Si señor Todos los que mataron Para el mascote y el chopi Para el chipote Pelona y el burra Ya llegó esta noche la mera mera Lobita La mamosa inquieta Representa a Elizabeth y Charles La mamosa inquieta Todos los lobitos y lobitas El sabor Hoy contigo Superluqui La noviza de Nueva York Luqui Madrazo Hoy contigo Sacatán y las manzanas Contigo Superluqui Como dice Panos de ismi y el pan Panos de tu Como la goza El mundial del beber y el grico Si señor Ahora Producciones El Kilo Hoy lo ves Mañana en Youtube Con Producciones El Kilo Si señor Si señor Que bonito se escucha Que bonito Dice esta noche Dice esta noche Somos La mejor organización De Nueva York Lobitos y lobitas En Nueva York Esta noche Mamoso Peluchín El Mauri Chiquilí Para Jimmy Cruzito Coñote Gallo Esta noche Para Chokin Sonrisas De Pájaro Loco Para Chokin Inquieta La Chinta Mexicanita La Guerra La Guerra La Guerra Del Sabor La Guerra 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 Sonido Mister Novo Con 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 Sonido Danger Sound Toda la Robisa Nueva York Nos dice La mera Mera Vamos Si Ma Inquieta Si señor Ahí Quedó Quedó